Este es mi cuarto, Chad. ¿Ojui? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. ¡Qué maravillosa noticia! Rompió un neumático en el bosque de Sherwood y quiere que vaya a ayudarla. Sí. Está seis horas de aquí. ¿En serio? ¿Solo seis? Llegaré más rápido de lo que pensé. Mi impresora, mi corona. ¡Suscríbete al canal!